Bueno, considerar la recta R y S dadas por R X igual a 2 menos 3 lambda igual a 3 más 5 lambda y Z igual a lambda y S que es X más Y menos 1 igual a 0 y Z menos 5 igual a 0 Bueno, pues voy a sacar el director de esta le voy a llamar R que sería menos 3, 5, 1 y un punto por el que pasa que le voy a llamar R 2, 3, 0 y luego ¿Cómo saco el vector directo de esto? Yo lo hacía así y este director sería 1 menos 1, 0 este director de S y un punto vamos a poner Z va a valer siempre 5 ¿Sí o no? Y si Y vale 0, X vale 1 Venga ¿Cómo es la posición relativa de dos rectas? ¿Y cómo se hacía? Primero ves si son paralelas ¿Son paralelas o no? ¿No o no? No, paralelas ¿Había una fórmula para saber si se cortan o se cruzan Muy bien no vino bien voy a dejar esto y ahora explicaré algo ¿Qué pasa? Por debajo Vista 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 D ¿Tú vas aquí? Este manolino viene hoy Este mañana, ¿vale? Este manolino va a venir hoy Siéntate, no sé lo que vamos a hacer ¿Qué tienes que hacer? Siéntate, Arne Venga, ¿cómo era la fórmula para saber ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo era la fórmula para saber la posición relativa? ¿Paralelas no son? ¿Se cortan o se cruzan? ¿Qué es así de pasar si se cortan o se cruzan? Yo lo que he hecho es pasar con el TSA paramétrico El sistema de ecuaciones incógnitas Si tienes solución Se cortan Y si no se cruzan ¿Sí o no? Pero, a ver, si pones este así Que es como lo hacía yo También Pones otro parámetro ¿Vale? Tiene que igualar la X con la X La Y con la Y Y ya sería con la Z ¿Vale? Entonces hay que ver Si la X vale 5 Pues la X vale 5 ¿Cuánto vale mu? Mu vale menos 28 Y ve si se cumple aquí 2 menos 3 Por 5 2 menos 15 Menos 3 Y 1 menos 28 Menos 27 Como no da Se cruza Si diera una solución Se cortaría ¿Vale? ¿Ok?